Dos locales de supermercados han sido cerrados en los últimos días en Santiago por el hallazgo de fecas de ratón. Aún así, expertos en desratización y veterinarios descartan que existe una plaga de roedores en la capital. Roberto Sá con la nota. Otra feca. El colinario Sá con la... Imagínense que uno compra algo y hayan pasado los ratones. Podemos estar comiendo con los ratones al lado. Ya habíamos visto anteriormente que habían ratones acá en el sector. Las clausuras en menos de 10 días del jumbo de Bilbao y el econo de Eliodoro Yáñez por presencia de ratones causaron preocupación entre clientes, pero también dejaron una duda. ¿Hay una plaga descontrolada de ratones en Santiago? Algunos vecinos de ambos supermercados afectados estiman que sí y culpan de esto al boom de la construcción. Se botan casas y se siguen armando edificios y los ratones van a ir a buscar otra madriguera. En mi casa sí han habido ratones, ¿cachai? En las calles he visto algunas veces cuando me voy al local. Y el tema de los ratones es un tema que hay en este momento en el sector. Pero una de las más grandes empresas dedicada al exterminio de ratones descartó que exista una plaga descontrolada en Santiago. No hay indicios que nos puedan estar mostrando que hay más ratones en este momento. Las condicionantes son permanentes, las condicionantes que pueden hacer una mayor presión de una plaga de rodores, como por ejemplo el de emoliciones, construcciones. En esta otra empresa sí reconocen una mayor presencia de los roedores. Nosotros como empresas de control de plaga hemos detectado un aumento por lo menos de un 60% de los roedores debido principalmente, creemos, a la sequía. La falta de alimento empiezan a buscar y se pueden meter dentro de las casas, a la empresa, entonces todos estamos más propensos debido al problema con la sequía. Yo creo que no es más de lo habitual. Yo creo que lo que pasa es que la comunidad en general está más sensible al tema. Es la impresión de esta experta en plagas quien de todos modos no descarta que el boom inmobiliario tenga algún efecto en la mayor presencia de ratones en los supermercados. Y es necesario quizás revisar si efectivamente todas las demoliciones que se producen previo a la construcción de nuevos edificios se está haciendo regularmente y con la debida fiscalización, porque efectivamente eso pudiera influir en que aumente una posible cantidad de roedores en determinadas áreas de Santiago. Mantener controlada la plaga de ratones es clave ya que los roedores pueden transmitirnos varias enfermedades como malaria, cólera o la salmonela. Bueno y nos vamos al deporte.